Vamos a empezar dándole las gracias, buenas tardes a todas las personas que estáis hoy con nosotros y darle las gracias lo primero a María José La Calzada de Mateo, que además de ser buena amiga, que es el primer título que me gusta destacar. Es profesora titular de Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y ella está en su despacho, así que la oiremos muy bien. Se formó en la Universidad Libre de Bruselas y en la Sorbona de París y su tesis doctoral fue Mentalidad y Proyección Social de Concepción Arenal, que se ha publicado desde el año 94, la última edición en el 2012 y ha sido el inicio de su carrera como escritora a partir de ver varios aspectos y cómo interpretar desde diferentes perspectivas a la persona de Concepción Arenal, el motivo por el que hoy la hemos invitado. Ella escribe muchos libros, pero quiero destacar la otra mitad del género humano, la panorámica vista por Concepción Arenal, porque fue premio Victoria Kent en el año 94 en la Universidad de Málaga, la publicó. También me gustaría destacar otro aspecto que es la revisión y las notas que hizo al texto de Concepción Arenal, Dios y Libertad, que publicó el Museo de Pontevedra. Me parece una edición en facsímil muy interesante, pero con un estudio muy profundo de la autora y en concreto de ese libro de Dios y Libertad. Por supuesto, el libro último que tengo en mis manos es este, Concepción Arenal en la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, que acaba de publicar en Tirán Lo Blanc, en la colección Humanidades, y sobre el que seguramente hoy va a hablar ella más extensamente. No solamente ha trabajado sobre el personaje de Concepción Arenal, sino como es normal, pues el contexto en el que Concepción Arenal vive y se relaciona. Por eso, para ella, las corrientes liberales y socialistas con sensibilidad humanista durante la mitad del XIX y el primer tercio del siglo XX, ha sido objeto de su historiografía, más que nada porque es donde se fundamenta el estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho, que tanto nos está costando mantener en este momento, y que parece que es el espacio donde Concepción Arenal ya veía el futuro bastante claro. Ha publicado, entre otras cosas, atendiendo a este marco histórico, el estado liberal en España durante el siglo XIX, el humanismo contemporáneo entre la libertad, la igualdad de oportunidades y la extensión de la riqueza, sobre Fernando de los Ríos, el despertar de la conciencia de la humanidad, fundamentos del estado de bienestar, la reforma social entre 1843 y 1919. Como veis, ha trabajado mucho todo lo que rodeaba política y socialmente a Concepción Arenal. Y por otra parte, desde la perspectiva de género, que sabéis que en esta librería le damos un espacio importante, pues ha trabajado el tema de mujeres en masonería, antecedentes históricos entre las luces y las sombras, que fue premia de mar de Barcelona, y el derecho humano en España, El cimiento mixto en la masollendería, publicado por la Fundación María de Gemés, sobre la que también tiene un libro donde ella ha recuperado, recopilado, perdón, los discursos, los ha traducido y los ha comentado en María de Gemés, Déjenme la fuerza de la palabra. Y, por supuesto, tiene un currículum muy abundante y muy largo, que podéis consultar en la misma universidad. Y tiene un último libro, que solo tiene ella un ejemplar y que nos mostrará, porque todavía no es público, resonando la voz de Concepción Arenal, Derechos Humanos y Justicia Social. Así que, bueno, como veis, creo que es la persona adecuada para que tengamos una visión de Concepción Arenal lo más amplia posible en un periodo, vamos, en un espacio de 50 minutos. Así que, con mucho gusto, María José, tienes la palabra. Muchas gracias, Margarita, por esta presentación tan llena de cariño y de amistad, como hemos dicho, como hemos manifestado ya desde el principio. Me siento muy a gusto compartiendo con tantos amigos y amigas desconocidas que es lo que tiene esto de la virtualidad. Cuando nos estamos viendo, sabemos quiénes somos, quiénes estamos. Me ha encantado poder ver un momentito a Carmen Simón, a la cual, vamos, le reconozco que nos ha preparado el terreno para un montón de mujeres y de poder recuperar tantas cosas. Y luego, pues eso, el incógnito de quienes pueden estar detrás de la cámara que lo que Concepción Arenal buscaba ante esos amigos desconocidos era eso, el conectar, el vibrar en una misma onda. Y este será un poquito el juego que vamos a tratar de hacer en estos 50 minutos. Hemos titulado, pues, Profundizando en el legado de Concepción Arenal, Dignidad Humana e Inclusión Social como dos ejes que ya los está trabajando mucho. Es cierto, mentalidad y proyección social fue el inicio de que ahora, pues, estemos en estos momentos aquí y ante una personalidad de la talla humana, científica y ya no sé cuántos calificativos, moral, de Concepción Arenal, pues, una vez que penetras en todo su misterio, en todo su enigma, pues, al final acabas, sí, con una especie de compromiso moral e intelectual con ella por el que aquí seguimos juntas, de alguna manera o de otra, ¿no? Bueno, cuando voy a aludir un poquito con este sentido historicista, por así decirlo, que cuando a la altura del, a finales de los 80, comienzos de los 90, la tesis fue defendida en el 91 en la Universidad de Zaragoza, pues, es que Concepción Arenal era todo un enigma que había venido a partir de su muerte, camizada por las diferentes corrientes y todo el mundo, pues, pues, parece que le encontraba algo, ¿no? Era igualmente familia entre todo este catolicismo más conservador y que además había pasado por todas las corrientes del franguismo, pero es que también había recuerdos de ella en círculos socialistas, en círculos librepensadores, en círculos de la masonería, vamos, ciertamente era todo un enigma y eso es lo que hizo el que para aproximarme a ella lo hiciese sin prejuicios y era el dejarle hablar, el tramarla dentro del contexto en el que le tocaba vivir, con quién se relacionaba, qué actividades realizaba, qué intentos fallidos, qué propuestas hacía la administración y sus congresos internacionales y, bueno, ya fue, pues, eso, una labor de meterse en hemerotecas, archivos e ir recuperando todo y la correspondencia conservada, que entonces empezaba a ser un poco publicada, aquí la labor de María Campo Alánge, ciertamente hay también que reconocerla y dejar su nombre asociado a esta nueva visión que se perfilaba de Concepción Arena. O Rodríguez Carrajo y otra gente que buscaba sacar a la luz cartas y eso, pues, sí, te hacía meterte dentro de su piel y poder percibir a través de sus ojos y dentro del contexto histórico en el que le tocaba vivir. Os pongo aquí sobre el tapete dos rasgos que aparecieron entonces muy claros para penetrar en ese enigma, que era la toma de conciencia de persona, lo que a Concepción Arena le interesaba. No es la toma de conciencia de clase, ni de creyente, ni de partido, ni sindicato, que son referentes donde a veces se amoldan las personalidades y las aportaciones intelectuales, no. Ella penetraba desde dentro de la identidad humana y trabajaba desde la persona y para la persona. Y eso, y como la historiografía marxista, pues, por entonces todavía resonaba tanto con lo de la toma de conciencia de clase, pues, plante eso, la toma de conciencia de persona. Igualmente, como has aludido también, Margarita, pues, es esto, es que quedaba encajada una vez que le seguías todas sus relaciones, su discurso, y esto quedaba encajada dentro de unas tendencias de liberalismo internacional, donde convergían tanto liberales con sensibilidad humanista como unos primeros socialistas también con sensibilidad humanista. No los que buscaban aquella nueva revolución para hacerse con el aparato del Estado, sino quienes, desde esta vía posibilista, pues, en definitiva, tendían ir mediante las libertades hacia la igualdad de oportunidades. El sentido de perfectibilidad humana de Concepción Arenal tiene una resonancia ilustrada, renacentista, no es individualista, aunque contempla esto, la libertad, la autonomía de las conciencias. Y no es individualista porque, de esto podemos llevar un poquito la atención, ella pensaba que los seres humanos nos hacemos junto a los demás. Adquirimos una dimensión social por el mero hecho de denacia, que si el hombre preguntaba en sus cartas a un señor y se respondía, sentimiento que elevar, voluntad que rectificar, conciencia que ilustrar, inteligencia que cultivar, cuerpo que alimenta, y añadía, no se puede prescindir de ninguna de estas cosas ni dar exagerada importancia sin desconocer la naturaleza humana. Es este sentido integral de la persona y así explicaba en las cartas a la obrera. La diferencia del hombre emancipado al que no lo está consiste en que en vez de sujetarse a la voluntad del otro se reje por la suya, en que en vez de obedecer a la razón ajena obedece a la propia, en que tiene la responsabilidad de sus acciones y no las descarga sobre nadie, en que recibe el ojo, vituperio, premio, castigo, prejuicio, ventaja, por todo lo que hace. Es la relación causa-efecto de sus propias actuaciones. La emancipación, lejos de favorecer la indolencia, exige una tarea más profunda. La dignidad no es un bien que se recibe gratis, sino que cuesta mucho trabajo adquirirla y conservarla. Y por eso mismo también en ese primer libro de la mujer del porvenir, que sirvió de base a las conferencias dominicales que se hicieron, toda aquella obra reformadora de Fernando de Castro, en la mujer del porvenir, para no enrollarme más, venía a decir con toda lucidez que hay una moral para las relaciones de los hombres entre sí y otra para su trato con las mujeres, que con ellas los compromisos, la palabra empeñada, el honor, la gratitud, tienen una significación distinta, no es cosa que puede ponerse en duda. Un hombre puede ser mil veces infame y con tal de que lo sea por mujeres, pasará por caballero. Puede ser vil y gozar fama de digno, puede ser cruel sin que le teca por mal. Concepción Arenal, vemos que cuando habla del hombre como tal, en el fondo se está refiriendo al ánzropos, al ser humano. Concepción Arenal tiene muy clara la unidad de la especie humana y su diversidad. En el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués, en una de las últimas escritos que envía, porque no fue ya personalmente, trataba sobre la educación y lo planteaba así. Si la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se dirige exclusivamente a ella, sino a todas las facultades que constituyen el hombre moral y social. Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando, si contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad, sea más benévola, etcétera, etcétera. Y si la mujer tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que entre su educación y la del hombre no debe haber diferencia. Es la unidad de la especie. Y por eso, en aquel estudio que se recuerden, aquel estudio que hizo sobre Feijóo, que se presentó a un concurso, acabó ganando el premio Emilia Pardo Bazán. Si seguimos los entresijos del concurso, hasta donde se verbalizaron un poco en la prensa y demás, resulta que los votos de Emilia Pardo Bazán fueron más desde la España más conservadora y con la cual se ve que se estaba llevando muy bien por entonces. Y los que abogaron por Concepción Arenal pertenecían a esa España librepensadora y liberal. Y claro, no es extraño que a la gente de un catolicismo más ortodoxo, pues no le gustara mucho esta perlita que vamos a sacar ahora. Perfectos. Se refería a cómo Feijóo le había aconsejado a una hermana suya entrar en un convento de clausura. Perfectos. ¿Y qué es la perfección? La perfección es llevar al más alto grado posible todas las nobles facultades y reducir a la impotencia los malos impulsos. La perfección es amar mucho y puramente, pensar mucho y rectamente, obrar mucho y honradamente. Y puede llamarse estado perfecto el de una criatura que no ama, ni piensa, ni trabaja. Cabe que se perfeccione, más aún. Cabe que no se desnaturalice. Hay mucho desconocimiento del corazón humano y de la sabiduría divina en esa soberbia pretensión de perfeccionar la naturaleza saliéndose de ella. Y va pues en contra de otra serie de pensamientos que iban por este otro sitio. La religión para Concepción Arenal es un auxiliar de la vida moral, pero no es la vida moral toda, porque puede haber personas que no tengan ninguna religión y sean personas morales. La religión es un auxiliar, es un soporte, pero además no es la única exclusiva a la católica, sino que como ella misma tiene trato con personas que pertenecen a las diferentes ramas cristianas reformadas y sabe que están poniéndose de acuerdo para resolver problemas sociales, es la religión, son todas las religiones. Y por eso hay que contar con la libertad de conciencia. Concepción Arenal cuenta con la libertad de conciencia, como hará constar en los estudios penitenciarios y en otras obras semejantes para trabajar en las prisiones. ¿Cuál debe ser la religión en las penitenciarías? La de los penados. Los prácticos en la materia conocen y reflexionándose comprenden los grandes inconvenientes de hacer de una prisión teatro de propaganda religiosa y de los recursos conversos. y en definitiva Concepción Arenal entra en esta idea que sintetiza mucho su actitud y que lo viene a decir con otras palabras también en otros sitios. Solo la verdad, la virtud y la belleza tienen horizontes infinitos. El que a ellos no se dirige, rico o pobre, se arrastra por las miserias del mundo moral. Estos son unos flases para que entremos en esta comunión con Concepción Arenal y podamos seguir aproximándonos a ella, aproximándonos. Que sí, 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 que nos da 20 vueltas a todos. Yo lo vengo diciendo muchas veces y lo decía desde entonces, es que siento que mis fuerzas no sean más potentes para poderla dejar donde yo intuyo que puede estar. Pero claro, ahí está, ahí está. Todos estos amigos desconocidos y todas estas personas que podamos irnos aproximando desde distintas... Porque también es muy bueno jugar con perspectivas desde diferentes formaciones universitarias, desde diferentes sensibilidades. Sí, este es el libro que nos ha enseñado Martarita. Este librito yo le tengo, pues... Bueno, esto es como los hijos, ¿no? Yo solo tengo una y no puedo comparar, pero según parece, pues cada hijo importa. Muchísima a su madre y todos son diferentes. Pues algo así me pasa también un poquito con esto. Le tengo un cariño especial y le tengo el cariño de que comencé a prepararlo en ese ámbito de las publicaciones a raíz de esta mentalidad y proyección social. Sabiendo, pues eso, de aquella polémica que hubo por la que Concepción Arenal pues hubiera podido ser elegida miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, otras mujeres también como Emilia Pardo Bazán que cada uno hubieran podido ocupar, pues, algún escaño. Pero yo por entonces, a finales de los 90, en el 2000, me interesaba la cosa, pero también quería formarme más por aquello de que le tengo un gran respeto a Concepción Arenal. Y empecé como a pergeñar este librito cuando otra de las personas que he tenido el gran privilegio de encontrarme en la vida y de esto ha sido Gregorio Peces Barba, maestro, persona, amigo de fácil acceso y que la onda de esto y siendo el rector de la Universidad Carlos III, pues, me propuso participar en los créditos de Humanidades. Entonces, a comienzos de julio aparecí allí en Getafe y por las tardes, una de las veces en concreto, pues, me iba a la Biblioteca Nacional y fui recuperando toda, toda, toda la polémica que salió desde el Heraldo de Madrid. Por entonces, pues, con fotocopias, ahí están todas con una letra pequeñita. Es que también, y de esto, Carmen Simón, porque es a la que he visto hace un poco y seguro que otra sabe muchísimo, ¿no?, de estas primeras aproximaciones a los archivos cuando acababas eso, tocando la época, la, 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 bueno, teniendo que hacer de todo. Y todo aquello lo tenía guardado y, bueno, pues, a la vez. Yo seguía, pues, eso y otras cosas y tal. Y cuando se aproximó desde el centenario, el bicentenario del nacimiento, pensé, pues, mira, esto puede ser la aportación propia mía, personal, veremos qué suerte corre, quién la padrina, qué sucede, pero yo escribo este libro. Y ya, pues, reconstruyendo la polémica y entrando en las tres memorias premiadas, pues, es como, pues, este libro ha visto la luz y, pues, también agradeciendo personalmente al director de la colección diáspora, a Juan José Tamayo, pues, que el libro le gustó, lo apadrinó, lo apoyó y, pues, pues, pudo ver la luz y pudo ver la luz a finales del 20, porque el que ahora acaba de salir todavía ha llevado más tiempo esperando, ¿no? Bueno, vamos a esto. Vamos a seguir un poquito este hilo lógico, este discurso de lo que vengo también a exponeros aquí. Ciertamente, el sillón que quedó sin ocupar por concepción arenal, el único argumento fue su condición de mujer. Si nos metemos dentro de lo que es la vida del siglo XIX, de sus entresijos, sin filtros externos ni nada, sino eso, entrando, ¿a qué es lo que dice? ¿Qué imagen hay de concepción arenal poco antes de morir? Porque, insisto, las recreaciones póstumas fueron una losa que cayó sobre... cuando ella ya no se podía defender. En vida no. No la recrearon ni la recatolizaron ni una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, la visión que, y es lo que he tratado de trasladar a este librito, la visión que había dentro de su época entre la élite y que más autoridad tenía en política, dentro de las leyes, de las reformas sociales, era una persona conocida, querida y valorada. Y luego, pues, entramos un poco en la aproximación. Vamos a que nos hablen un poco algunas de aquellas personas que hay recogidas más, ¿no? Ese debate que se difundió desde el heraldo de Madrid a lo largo del 91 supone un reconocimiento entre los grandes. Rafael Altamira fue de las primeras personas que empezó y dijo claramente Rafael Altamira no andaba pensando en su condición de mujer ni nada, sino estaba dispuesto a entender la especie humana en su integridad y vino a decir, a valorar todo lo que Concepción Arenal había podido escribir y haciendo notar que las diferencias por sexo en principio no suponen ni superioridad ni inferioridad. El alma humana inteligente y sensible es una y no reconoce en el círculo de su capacidad las diferencias del sexo. Son las almas las personas que se francisco lastres un buen reconocido dentro del derecho penal dejó constancia que él cuando había asistido a congresos internacionales representando a España y porque Concepción Arenal no llegó a salir ella enviaba sus memorias a los congresos penitenciarios él había comprobado directamente lo muchísimo que se aprecia el valor de nuestra compatriota hasta el punto de constituir sus opiniones en verdaderos dogmas penitenciarios. Lo que digo es tan exacto como que cuanto se sabe hoy en España sobre sistemas penitenciarios se debe principalmente a doña Concepción Arenal de la cual nos consideramos discípulos todos los que en esfera mucho más modesta estamos dedicados al cultivo de esta importante ciencia y Francisco Lastres es uno de los grandes y además de ser uno de los grandes en cuanto a ciencia lo hizo en cuanto a altura moral dispuesto a reconocer y dispuesto a valorar y dispuesto a no discriminar por cuando la sociedad patriarcal estaba muy asentada hombres que daban estos pasos eran hombres que tienen un gran valor que también se los tenemos que saber reconocer Rafael Salillas recordaba que bueno vino a decir puede decirse que desde 1875 es la señora Arenal académica por oposición y recordaba el premio que luego lo comentaremos un poquito que le había dado la propia academia de ciencias morales y políticas pasando por delante de don Pedro Armengol y don Francisco Lastres que habían ganado los los ascesis y este Rafael Salillas pues también habla un poco de aquel ambiente dentro de los congresos penitenciarios como Guillón el secretario del congreso de San Petersburgo pues pues se declaraba un admirador ferviente apasionado y entusiasta siempre que se había que brindar en este como en otros congresos pues arrancaba un brindis por concepción Arenal que todo el mundo seguía y vine a decir eso pues que en una de estas ocasiones tan justos elogios hizo de nuestra eminente compatriota y con frase tan apasionada que uno de los concurrentes le hubo de advertir que parecía un doctor enamorado a lo que con majestad y señalando la altura donde residen los iguales dijo el genio no tiene sexo hay muchos más y por eso animo a que se pueda seguir y ver más despacito y demás quiero hacer notar como el director del heraldo fue buscando la opinión porque algunos desde la propia dirección del heraldo es que lo iban a buscar hasta su casa vamos a ver qué opina qué piensa otros escribían directamente las cartas cierto político académico y es ministro cuyo nombre no se indicó no lo sabemos sería especular dijo tajante cuando le preguntaron sobre las opiniones de ser o no miembro de la academia conozco esas opiniones pero siento de tanto peso basta y sobra con el que tienen los libros de la señora arena no hay uno solo de mis compañeros de la academia de ciencias morales y políticas que pueda presentar la décima parte de listas de las obras que ofrece la señora arena y llega y llega a decir no me extraña que no quisiera decir el nombre aunque vamos seguro que se sabía por entonces según esto si la rutina y los votos no se imponen abriremos por fin de par en par a doña concepción arenal la puerta del torreón de los lujanes y de esta manera habría alguien que trabajara allí en pro de la verdadera ciencia porque créeme usted si se prescinde de figuero la que está enfermo de Montero Ríos que vive dedicado al foro y al parlamento y de Francisco Cárdenas que no se haya bien de salud y la foca que tiene la dedica al banco hipotecario los demás académicos no somos más que unos romancistas o cuanto más unos delitantes de la ciencia o sea así así nos hacen resonar sus contemporáneos con voz de autoridad el reconocimiento que había a la obra de Concepción Arenal dentro de estos círculos cultivados y preferentemente en Madrid que bueno Pedro Armengol estaba en Barcelona también tuvieron una buena coordinación también a través de los congresos y bueno vamos a ya digo que Concepción Arenal resuena mucho y hay para mucho 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 tiempo vamos a entrar un poquito en qué suponen estas memorias un poco más a fondo empezamos por esta primera que quedaron Antonio Balvin de Unquera y Arias de Miranda con los Ascesi quedaron por detrás pasó ella por delante la beneficencia la filantropía y la caridad ubica mi entender la beneficencia dentro de la revolución liberal y además movilizando a la serenidad civil en un sentido que va hacia lo que podría ser la democracia supone situar los intereses de los pobres en el mismo rango que el de las clases bien asentadas y esto tenemos que percibirlo historiográficamente son instituciones que dan alivio y consuelo y bien gestionadas contribuían a la inclusión social de los sectores marginales la beneficencia como las prisiones en el antiguo régimen estaban en el margen porque la sociedad era estamental y se daba el paliativo o el castigo a estas personas que quedaban fuera del sistema pero en el antiguo régimen no había ninguna voluntad ni existía en filosofía política o en la actividad social salvo honradas excepciones que también aparecen siempre esa idea de proporcionar medios de contribuir a la inclusión social posterior y es que es una sociedad de clases una sociedad que se basa en la libertad y en el valor del trabajo del individuo entonces es dar a toda esta gente que se nos queda fuera del sistema el alivio insisto y el consuelo pero también los medios para que con el tiempo puedan formar parte de esa ciudadanía libre y más o menos que participa de las riquezas y también dentro de esta memoria hay un sentido comunitario en cuanto a las responsabilidades sociales individuales que adquiere la ciudadanía y también las que debe asumir la administración pública ambas se ordenan ambas se pueden compaginar y es que vamos es una teoría de estado dentro de aquel primer liberalismo de la revolución liberal en el que reconoce los diferentes planos de autoridad entre la iglesia y el estado con lo cual es una propuesta conciliatoria y dispuesta a suscitar las energías hacia el bien común muy diferente si entramos en la memoria de Balvin de Uquera por ejemplo que lo que trata es de que sea la iglesia la que recupere el protagonismo sobre la beneficencia es que es entrar en las lecturas y en lo que cada persona proponía Concepción Arenal estaba haciendo algo muy rompedor y muy armonizador de voluntades llamando al diálogo al consenso al logos la palabra bien fundamentada es la razón ética la que la que está en toda su obra el estado debe administrar los intereses públicos por recoger la soberanía delegada por la nación Concepción Arenal tiene este marco de referencia y la la separación iglesia-estado la iglesia responde de las conciencias de sus creyentes y actúa desde la parte humana personal y también la trascendente pero la proyección social de las iglesias en el espacio público tiene que ver con el sentimiento de la fraternidad aquí se entiende perfectamente al dar a la beneficencia a la organización conveniente la razón debe estar representada por el estado el sentimiento por las asociaciones filantrópicas que pueden ser de muy diferente etiología el instinto por la caridad individual y aquí los tres elementos que combinados deben producir la armónica porque hay que entender bien el sentido de la caridad de Concepción Arenal como el sentido de la compasión aquí no puedo dejar de mencionar a Francisco Hidareta en la Universidad de Pamplona en la pública de Navarra el libro que preparó sobre Concepción Arenal desde el punto de vista de la compasión conociéndola y situándola en diferentes corrientes éticas internacionales pues eso estudios así nos hacen falta que nos van poniendo todas estas teselitas para acabar de entender bien si entramos en la de la pena de deportación en las colonias penales lo que estaba haciendo es mediar ante un debate que se había suscitado la opinión y por eso la academia siempre los premios que sacaba los concursos eran de algo que importaba en la opinión y que quería en ese sentido trabajaba muy bien ¿no? entonces el premio de este año venía para esto ¿no? entonces se presentaba como una solución innovadora que los penados pues más reincidentes o dicho así coloquialmente que más estorbaban en esto pues se les enviara a colonias penales en Botanigoba en otros sitios entonces Concepción Arenal muy lógicamente trabado todo puso de relieve y me quedo muy corta pero ha sido por poner unas rasgos la dignidad siempre de la persona la equivalencia entre los delitos y las penas la parte de la complicidad social en el delito que es algo que hay que entender muy claro en Concepción Arenal que se tiende a pasar por encima la responsabilidad de la institución penitenciaria para educar y favorecer la inclusión posterior como la deportación lo que hace es añadir un castigo al castigo y además pone en riesgo la salud y aleja al delincuente de su medio al cual despide de volver y además a los sitios donde van pone un montón de de constataciones de lo que viene pasando y de cómo pues pues menciona las islas infernales precisamente por 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 desequilibró todo todo el tejido social el establecer colonias de estas ¿no? Aquí bueno acababa de 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 publicar también los los estudios penitenciarios y ahí hay un análisis muy profundo muy minucioso sobre qué es la pena sobre el delito el delincuente y tal y aquí en esta memoria entre las cosas que dice pues es esto que al establecer cómo debe ser la pena no ser tan dura que pueda calificarse de cruel ser proporcionada al delito ser para todos igual llevar en sí los medios de corregir al que castiga o por lo menos no hacerlo peor no tratar al penado como instrumento para realizar cálculos tenidos por ventajosos a la sociedad y es esto es que todo ser humano es un fin en sí mismo no puede instrumentalizarse eso moralmente es una bajeza y si además se quiere hacer con el respaldo de la ley pues esa ley es injusta y ley que sea injusta pues no no nos funciona el hecho de ser ejemplar porque es también algo que se barajaba ay claro si los mandas ahí será ejemplar la ejemplaridad debe quedar en lo que pueda ser justo o sea más allá de lo que es justo la ejemplaridad se vuelve contra la ley contra la moral aquí viene dentro de esta memoria frases que podemos sacar nunca ni para nada el fin justifica los medios el hombre es un cooperador armónico del bien de la sociedad no un instrumento etcétera etcétera no se le puede inmolar a dioses imaginarios la pena debe llevar en sí los medios de corregir al que castiga o por lo menos de no hacerle peor porque siendo la perfección el principal objeto del ser humano no se concibe culpa ni atentado mayor que ponerle en situación de que rebaje en lugar de levantar su nivel moral y que en vez de perfeccionarse es un crimen de lesa humanidad y por eso sobre los incorregibles lo que en aquel congreso lo que manifestó claramente que no es lo mismo incorregible que no corregido poniendo una serie de cosas sobre el tapete como la prisión preventiva que estaba demoliendo a mucha mucha gente bueno si eso podríamos tener tiempo de esto vamos a la tercera que es la que tuvo el acésit es el de la instrucción del pueblo y aquí pues ella ve evidente que la educación es fundamental pero no piensa que por establecerla en ley se consiga la ley no lo es todo antes hay que promover la necesidad hay que dar los medios hay que hacer hoy diríamos una intervención integral para que las personas pues 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 vayan a la escuela y no tenga que ir a recoger medio a medio jornal las patatas al campo porque la familia no tiene otra manera de alimentarse el niño podemos suponer muchas cosas y hacía notar en este sentido los elementos de las leyes justas son que el entendimiento conozca la justicia que la voluntad quiera realizarla que parezca realizable que se atribuye bastante importancia al hecho a que se refiere para hacerle legalmente obligatorio porque desde que se conoce la justicia hasta que se quiere pasa a veces tan poco tiempo que una misma operación del espíritu el saber de la inteligencia y el querer de la voluntad pues no no funciona sabida y querida la justicia pasa a ser ley si los que la saben y la quieren no hayan obstáculos superiores a sus fuerzas es algo que trataba de expresaros antes con otras palabras si versa sobre un asunto que se considere de bastante importancia para legislar tenía muy claro que el apostolado de hoy en los años 80 del siglo XIX no puede ejercerse magnetizando a las masas para convertirlas no es la fe es la razón lo que hay que es preciso convencer se están acabando se acabaron o están acabándose los tiempos de la fejiga hay que sustituir la venda que tapa los ojos por instrumentos de mucho poder para que su mirada penetre en la eternidad y en el infinito el sentido de la religiosidad que tiene Concepción Arenal es trascendente es la apertura al misterio es el comunicar elevarnos hacia las mejores expectativas y por eso pues pensar que con ir a misa y estar oprimiendo a los obreros en la fábrica pues esa persona no estaba ni cumpliendo un deber moral ni un deber religioso sino sirviendo de parapeto y estas cosas esto Concepción Arenal es que a poco que se la lea dice unas cosas pero bueno no lo seguimos hay que enseñar a los de abajo del medio y arriba hay que enseñar mucho a los hombres todos para que sean morales religiosos y tan perfectos y felices como es posible dentro de la naturaleza humana hay que enseñar recordamos y repetimos esas palabras de Izo es necesario lo digo hemos visto pues eso que el deber moral que tiene el hombre es el de perfeccionarse vuelve a lo mismo que nos ha recordado cuando hace el estudio sobre Feijón la perfección significa voluntad recta afectos puros el de entendimiento elevado es lo verdadero en la ciencia lo bello en el arte lo justo en la moral es la macedumbre es el sacrificio y el perdón el amor infinito de Dios y de los hombres que es lo que en el neocatolicismo no contemplaba implicado y claro estas y otras muchas cosas se entiende perfectamente porque a su muerte Concepción Arena no era reconocida dentro de los círculos católicos integristas al revés daba miedo en la escuela obligatoria no debe por ejemplo hablarse de religión sino en el sentido más lato y sin particularizar en ningún determinado culto y nada de política militante dando solo ideas generales sobre la organización del Estado los padres tendrían derecho a rechazar la ley que mostrar a sus hijos un camino por donde ellos creen que no deben ir la escuela obligatoria debe ser neutral en materias graves y controvertidas la religión se enseña en casa y en la iglesia y si en la escuela conviven niños que tienen religiones diferentes hay que ser muy discretos y respetar la autonomía de la conciencia igual que las tendencias políticas y este este es el librito que acaba ahora de salir este comenzó a escribirse en 2015 cuando al publicar aquellos reformadores que estaban en el fundamento del Estado de Bienestar había metido un poquito la beneficencia la filantropia y la caridad bajo esta otra óptica y en el último momento dije si es que parece que tengo que estar diciendo oye que aquí está también Concepción Arenal no Concepción Arenal merece un libro por sí misma y entonces pues empecé a montarme la cosa para el 19 ya estaba pues prácticamente terminado pero lo preparé pensando que podía salir gemelo en las prensas universitarias de mi facultad que es donde habían publicado a los otros reformadores sociales pero bueno por estas cosas que pasan y que no pasan y demás pues ahí estaba hasta que pues el Consejo General de Trabajo Social pues ha asumido al ir a celebrar el centenario del nacimiento de Concepción Arenal y teniendo a la vista el libro que os acabo de mencionar de Francisco Hidareta que es presidente del Comité de Ética del Consejo General de Trabajo Social pues Francisco Hidareta está tratando de hacer toda una labor de reconocimiento dentro del trabajo social y eso y hasta donde llegan nuestras voces conjuntas pues es estupendo aquí iba a dejar algunas de las claves que algunas nos han salido y que a lo mejor hasta podemos que están contenidas en este nuevo libro que en el fondo pues es darle voz a Concepción Arenal a partir de ciertos textos pero no concebido pues como aquí ponemos estos textos leerlos y estudiarlos y demás sino tratando de establecer un diálogo y mostrando lo que a mi entender son las claves de lectura desde donde entenderla la toma de conciencia de persona unida a esa perfectibilidad integral una idea es que Concepción Arenal es una moralista porque percute en el fondo de las conciencias y es una reformadora moral aunque podríamos ver por una parte es reformadora pero por otra parte es también elevadora porque lo que intenta es la elevación de la humanidad hacia esas expectativas más racionales más nobles más altas ese sentido de la razón ética ilustrada lo que ya hemos dicho las personas se hacen y deshacen junto a los demás es una liberal pero no es ni individualista ni materialista ni explotadora de nadie porque todo ser humano es un fin en sí mismo y no un simple medio acabamos de oírle que decía no se dirige solo que también puede ser una visión que a veces ahí está sobre ella a los pobres a las personas marginarias hombre que sí se dirige a los ricos y poderosos y a las gentes que pueden llevar las riendas de la política de las intervenciones en la administración etcétera etcétera y va a todos a los de arriba de en medio y de abajo que nos acaba de contar en el esto y por eso yo creo que cuando hablamos de moral hay muchos moralistas que lo que pretenden es ahormar las conciencias concepción arena lo que pretende es despertarlas y ahí hay también una o se va por un camino o se va por otro pero nos pasa eso que es que y yo mucho temo que ahora cada vez se va con más prisa se da menos tiempo a la reflexión y a la escucha y demás que que las que el mundo líquido y instintivo que nos están cultivando los instintos que nos está rodeando pues no es lo mejor para para que los relevos generacionales entren con paciencia a estos discursos y a estas personas que han marcado huella pues no dejar que se empolve de más maneras una revolución dentro de las conciencias es completar el ciclo abierto con la revolución no hace falta ni nuevo ni nueva revolución económica ni nueva revolución política que ya tenemos las claves por donde pueden funcionar en estado liberal y también las claves por donde lo podemos cargar de sensibilidad social y acabarse convirtiendo en democrático no lo que hace falta es la metanoía es el cambio de chip de mente de conciencia y por eso decimos pues que podemos ver en el despertar de la conciencia de humanidad una de las páginas gloriosas que podemos eso recuperar de concepción arena y listo no está 20 vueltas yo me siento muy pequeñita muy pequeñita pero sí que le percibo ciertas cosas que quiero dejarlas claras en la comunidad científica y humana no es cosa de ciencia es cosa de todo muchas gracias José muy interesante has dado un buen recorrido por todas las obras de de concepción arenal y bueno dice Isabel Rábano dice como tataranieta de concepción arenal quiero agradecer a María José su continua reivindicación del personaje así como sus magníficos estudios sobre mi tatarabuela que llevo siguiendo desde hace muchos años siempre es un placer escuchar sus conferencias y leer sus libros gracias María José gracias Isabel todavía quedan parientes de concepción arenal Isabel puedes hablarnos si quieres aquí estoy aquí estoy encantada de estar con vosotros y encantada de escuchar a María José como siempre es es una estudiosa tenaz de de mi tatarabuela quedamos muchos muchos parientes porque somos una familia muy grande algunos son conscientes de quién fue doña concepción arenal otros a lo mejor no no tanto pero sí que somos bastantes los los seguidores de hecho una prima mía acaba de publicar una novela gráfica sobre doña concha de joven Teresa Novoa que se ha estado firmando ahora libros en la feria del libro lo ha editado la editorial nórdica así que bueno encantada de estar aquí con vosotros Estupendo muchas gracias Isabel conozco el el texto es muy interesante está muy bien hecho además yo quería felicitar a María José a la que conocí personalmente no hace tanto porque yo no suelo conocer como he pasado la vida en bibliotecas y en archivos conozco a poca gente aunque aunque no lo creáis la conocí por un amigo común que ha fallecido hace poco José Volado el editor de Rosario de Acuña y luego nos conocíamos indirectamente a través de él y siempre le dije lo que admiraba porque hay pocas personas que trabajan con tanta seriedad sobre todo desde hace muchos años sobre personajes femeninos sobre escritoras sobre todo en España y siempre me ha llamado la atención la seriedad con la que trabajaba y por eso nos conocíamos directamente a través de este hombre y ya la he conocido hace como dos años creo con motivo de la edición de Rosario de Acuña la famosa libre pensadora ahí es cuando ya nos hemos conocido en persona pero eso me pasa siempre con muchas personas a las que se admira pero no se puede conocer físicamente y respecto a Concepción Arenal que es una persona que siempre me ha atraído muchísimo yo solo puedo decir lo que he visto en los archivos de su correspondencia por una parte de lo que publiqué en Lázaro Galdiano y que siempre hablando de los archivos si se conservan las cosas es gracias a la buena voluntad de algunos archiveros porque hay otros que no tienen buena voluntad y todavía seguimos sin conocer muchísimos documentos es una de las cosas que a mí me admira más las pocas facilidades en el fondo ellos no tienen la culpa porque hay muy poco personal en los archivos pero por ejemplo ahí estaban las cartas de Lázaro Galdiano que gracias al director de Lázaro Galdiano de la biblioteca se pudieron editar y se ve como hasta el último día de su vida trabajó esta mujer incansablemente también por la presión de Lázaro Galdiano y la intermediación de su hijo que hizo de manager en los últimos años es el que se ocupó de las finanzas y de cuando publicaba su madre o cuando no publicaba y luego otro archivo desconocido y digo desconocido porque he estado yo sola apareció un señor me parece de arquitectura un día es el archivo de la Cruz Roja Concepción Alena se sabía que había sido secretaria general de la Cruz Roja pero lo que no se sabía porque estaba allí y nadie va es la correspondencia que tiene con los grandes jefes de la Cruz Roja era verdaderamente muy valiente y de un carácter tremendo porque cuando la quita deja el puesto ella no se corta y escribe al presidente diciendo que su sucesora es una analfabeta entonces esta hace falta valor también para llamar analfabeta me parece que era marquesa una aristócrata entonces esta mujer a mí lo que me quedó clarísimo a través de María José que fue la primera en hacer una edición muy seria de su obra y luego de lo que he podido leer de sus cartas es que era muy inteligente indudablemente muy inteligente muy valiente también y en fin unidas las dos cosas yo como consecuencia de esta persona que es una suerte que la tengamos que haya quedado sus escritos y nada más enhorabuena María José muchas gracias muchas gracias Carmen que siempre se aprende un montón en cuanto hablas archivo sí sí eso un momentín porque primero no quiero ser largo y segundo me tengo que lo primero lo primero felicitarle porque me ha encantado la conferencia y segundo hacerle alguna pequeña ayer precisamente en la en la presentación del libro que hubo se venía a decir se dijo en un momento determinado que el can de la crítica de la razón pura por así decirlo que se pregunta acerca del conocimiento evidentemente era hoy día también era por así decirlo reconocido o debía ser reconocido sin embargo yo hubiese entrado en el debate un poco cuando se dijo que la ética de la razón práctica es decir o las otras obras donde se ve la moral kantiana eso estaba superadísimo y ya como que que no tenía yo no estoy de acuerdo con eso no quiere decir que hay que mantener la ética kantiana totalmente y no se avance como tampoco en la tienda también se avance pero me ha dado la impresión de que la exposición tuya en muchos puntos estaba apoyando la ética de Kant la ética de Kant porque no es solo aquello del deber por el deber sino el deber racional y no es solo la ley por la ley aunque Kant llega al momento de decir la ley pero o sea no se es ético si se actúa solo por la ley sino por respeto también a la ley no instrumentalizando al hombre no sirve tomar al hombre como instrumento en todo ese imperativo moral kantiano que luego tiene sus formulaciones en las máximas en las tres famosas máximas que él expone luego por otra parte me parece eso por una parte y luego evidentemente la belleza etcétera es la armonía de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica que ahí está en la crítica del juicio y en otras obras luego yo me voy a parar ahí porque si no si tenía otra pregunta en otro sentido no me voy a parar sí es interesante y sería además eso para estar hablando mucho mucho rato entrar más a fondo en Kant y tal no yo hasta donde perciba Concepción Arenal hombre le puedes notar una influencia que te resuena a tal autor o que te resuena a otro pero vamos a establecer un paralelismo entre Kant y Concepción Arenal además de que sería un estudio que lleva mucho mucho tiempo pues claro encontraríamos elementos a favor de encontrar yo lo que destaco de Kant en cuanto a la onda de pensamiento es que Concepción Arenal no era de escuelas cerradas y yo tampoco por mi sensibilidad veo tendencias veo resonancias lo que sí que le veo resonar de Kant es ese imperativo categórico de no utilizar al otro como como ahora no me va a salir claro claro y mira que solo digo a los alumnos en clase no no utilizarnos como medios sino como fines en nosotros mismos por ahí era esa resonancia pero Kant como Luis Vives como resonancias podemos encontrarle muchas pero sí me resulta muy estimulante lo que estás planteando y para sí y luego otra cosa que me has sugerido lo que estabas diciendo es que por esto de los sistemas cerrados ahora parece que dices no claro coges a Kant y es que está en otra época está en otro esto hoy nada tiene que decirnos no tenemos tendencias tenemos inquietudes tenemos actitudes que se acaban repitiendo cíclicamente en otros contextos y entonces yo veo lo veo a los estudiantes y esto pues si le hablas de 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 alguien esto pues le suena rarísimo y hoy que va a decirnos este señor que está ya obsoleto pero es la historia de la humanidad y como nos quemamos las neuronas en todas las épocas bueno la gente hace comentarios en el chat dándote la enhorabuena y diciendo que Ana dice muy graciosa siempre es un placer oír a María José poseída por el espíritu de concepción arenal así que bueno hay muchas personas que te felicitan por este punto ¿no? pues sí me gusta eso de poseído sí bueno ya hay a las que por algún motivo no habéis podido estar al principio o al final si me escribís un mail yo os mando la grabación ¿vale? así que bueno por lo demás está bien y bueno pues hoy celebramos la noche de los libros y por eso yo quería que la noche de los libros tuviera como protagonista a a concepción arenal ya que el año pasado no pudimos celebrar los 200 años ¿no? de su nacimiento y y que de alguna manera estuviera presente en metalibrería hemos tenido también presente a Emilia Pardo Bazán con motivo de su centenario y bueno a mí me quedaba esa espina de concepción arenal de no haberla podido celebrar en su año pero bueno siempre es tiempo y estoy muy contenta de que María José nos haya dado esta visión y te quiero dar las gracias en nombre de todas las personas que han participado y aquí tienes tu casa cuando quieras contarnos algo de concepción arenal ya sabes dónde estamos y solamente quería comentaros que a partir del lunes empezamos un curso sobre Platón y que podéis mirarlo en la página web de metalibrería.com si queréis si estáis interesados y muchas gracias a todos finalizamos la sesión si os parece bien María José pues sí y muchísimas gracias por buscar este día tan especial y y buscar a concepción arenal y y buscarme a mí para para poseerme del espíritu para para estar juntas las dos compartiendo aquí muy bien muchas gracias buenas noches a todas gracias 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 por ver el video.